Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. En este día quiero hablar sobre una consulta que me hizo un suscriptor, él me escribía de que él tiene una hija de 16 años, la menor tiene dos hijos y también vive con su pareja sentimental. Él me manifestaba que él fue donde un juez para que cesara el pago de la pensión alimenticia y parece ser que no prosperó esa solicitud. Vamos a hablar en el día de hoy sobre la emancipación, la emancipación de los menores de edad. Es importante siempre que usted tenga un problema, un problema legal que usted consulte con especialistas. Yo como abogado litigante me he dado cuenta de que el hecho de que tengamos una idoneidad de abogado no siempre tendremos los conocimientos de las diferentes jurisdicciones que existen, ya sea marítimo, penal, fiscal, laboral, familia, migración. Quiere explicar un poco realmente sobre qué pasa con aquellos menores. Cada vez los menores inician su vida sexual mucho más temprano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una separación dentro del vínculo de la familia, la madre, el papá al retirarse de la casa, le instauró un proceso de pensión alimenticia, pero resulta ser que la hija sale embarazada, se va de la casa, inicia una nueva vida. La ley 42 del 7 de agosto del 2012 que fue reformada por la ley 45 del año 2016, en su artículo 26 habla algo de terminación de la obligación de dar alimentos. Dice, la obligación de dar alimentos terminará, y dice en el numeral 2, por emancipación del hijo. Pero a ver, de repente este tema de emancipación del hijo, hay que ver qué dice el derecho de familia cuando hablamos de emancipación de hijos. Claro que a esta persona, a este padre que fue al juzgado, no sé si fue al juzgado, la casa de justicia comunitaria, niña y adolescencia, le negaron el derecho. El artículo 27 sigue diciendo que hay que demostrar, siempre hay que demostrar lo que la pretensión que uno quiera presentar ante un juez. En el numeral 2 del artículo 27 dice que se suspenderá la pensión alimenticia en el caso de emancipación judicial del alimentista. Dice, copia autenticada de la resolución de emancipación. Bien. Entonces nosotros para que, dándole respuesta a esta persona que me preguntó, tenemos que remitirnos a el título quinto de la emancipación de la familia, en el capítulo tercero de la emancipación judicial. El artículo 354 dice, el juez podrá conceder la emancipación del menor, mediante resolución motivada, si la solicitan los que ejercen la patria potestad o la tutela de conformidad con los artículos 355 y 356 de este código. También puede solicitarla el mismo menor. ¿Qué significa esto? Significa que esta persona que me hizo la consulta, él tiene que ir ante un juez y solicitar la emancipación. Vamos a hablar en términos normales porque no me gusta hablar tanto términos jurídicos porque la idea a mí es que las personas entiendan de lo que estamos hablando. La emancipación no es más que la persona, los que ejercen la patria potestad, se le da el derecho de ser persona que puedan ejercer el propio rumbo, el rumbo de su vida y que son sujetos de obligaciones y derechos como si fuera un mayor de edad. Entonces son los padres, en este caso del padre que dice, pero es que mi hija tiene 16 años, tiene dos hijos, vive con su pareja y para mí es algo incómodo de que ya ella es una mujer. Sí, todo lo que él diga tiene derecho, pero lastimosamente existen leyes que se tienen que canalizar de una forma adecuada para llegar al fin que esta persona quiere. El artículo 355 del código de la familia sigue diciendo, para que proceda la resolución expresada en el artículo anterior, refiriéndose al 354, se requerirá lo siguiente, uno que el menor tenga más de 15 años, o sea en este caso la joven tiene 16, así que es una condición válida. Voy a repito, que el menor tenga más de 15 años, o sea puede ser 15 años, una semana, un día, más de 15 años. Que la solicite alguna de las personas autorizadas, entiéndase personas autorizadas, el papá, la mamá o el que tenga la custodia del menor. Que se dé con audiencia del Ministerio Público o del defensor del menor. Cuando usted presenta, esto usted tiene que presentarlo en los juzgados seccionales de familia. Juzgados seccionales de familia, porque son los juzgados seccionales de familia que ven este tipo de situaciones. En los juzgados municipales, son los que ven los procesos de pensión alimenticia. Que se pruebe en juicio la convivencia y la necesidad de la emancipación para el menor. En este caso, yo le recomiendo a esta persona que vaya al tribunal electoral y que saque los certificados donde la menor ya tiene hijos. Entonces, eso lo presente como prueba de que la menor ya prácticamente ha decidido vivir una vida adulta. Y que el juez dicte la resolución motivada. Es importante que esta persona que me preguntó entienda que una vez el juez dirima la controversia, como dice el artículo 27 de la ley 42, que es una ley especial de pensión alimenticia, copia autenticada de la resolución de emancipación. Después que usted tiene la copia autenticada de la resolución de la emancipación, usted tiene que sacarle copia autenticada y llevarla a ese juez municipal para que, ok, usted tiene primero que solicitar ante el juez municipal el cese de la pensión alimenticia, tal como le estipula el artículo 26 de la ley 42 del 2012, que fue modificada por la ley 45 del 2016, presentar un escrito solicitando el cese de pensión alimenticia en base al artículo 26. A ese escrito usted le tiene que adjuntar copia, como ya lo dije, de la resolución de la emancipación. Bien, para esto usted va a necesitar un abogado. Yo sigo diciendo, cada vez que a veces paso a los juzgados de familia, dicen que los procesos de familia, específicamente en el tema de pensión alimenticia, no requieren de abogado. Pero yo, de una forma responsable, pienso que eso es falso. Porque los problemas que se surgen en el camino necesitarán, no de abogados, de especialistas del derecho de familia, de forma tal que las partes puedan llevar a cabo su pretensión de una forma satisfactoria. Estamos ubicados en la vía Ricardo Jota Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. Si necesita asesoría en los temas contables, legales, bienes raíces, estaremos prestos siempre para ayudarlos. Bendiciones. Bendiciones.